Vas a estudios O monaleca yon bela ¿I Kronte? I told you to me I told you what I wasn't Me First do What you told me What their love What can you tell And here I never support The unison Music Elushka se una pulón pa mungu keten Mungu, mungu, baba, oni wana kone Mungu, baba, oni wana kone Mungu, mungu, baba, oni wana kone Mungu, mba, nale, mba, ama isha, madame Mungu, 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 mungu ¡Suscríbete! 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 y alechola makupo y alechola martin quede la pole bebe tulaa ka touje, tulaa ka touje to君 no michela manda kadoni tu moabbo taka wafonsalaba dale lua sado nene miquela nakoila ka anda kolo nada y kuna dake baba nitibake konulaba ositoni de kela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!